Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Pues bienvenidos en un nuevo video más aquí en el canal La Tomasita. Pues en este momento vamos a hacer algo muy diferente, como pueden ver aquí traigo mi canasta. Así que no se vayan a despegar de su celular, de su televisor, porque en este momento vamos a ir a conocer o más bien quiero compartir con ustedes la plaza de mi aldea La Estanzuela. Así que acompáñenme en este video y pues aquí me voy a poner mi mascarilla, porque hay que cuidarnos siempre de la enfermedad, así que acompáñenme. Bueno, pues ya vamos aquí caminando, porque la plaza queda cerca de mi casa, a unos 5 minutos caminando o menos, así que acompáñenme, espero que les vaya a gustar este video y pues déjenme un like, déjenme un comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amigos, pues ya nos encontramos aquí en la placita de mi aldea La Estanzuela, Joyabajquiche. Esta es la primera vez que grabo mi aldea, la placita de mi aldea, así que en este momento vamos a ir a hacer un pequeño recorrido aquí en la placita. Pues por lo que estoy viendo, no hay mucha gente, puede ser que sea por la tormenta, pues aquí como pueden ver está nublado, hay ratos que empieza a lloviznar, pues es por eso que en este momento no hay mucha gente. Así que en este momento vamos a ir a hacer un recorrido, así que acompáñenme. Y pues aprovechamos también a comprar algunas cositas para la cocina, para nuestro alimento toda la semana. Así que así está la placita de mi aldea La Estanzuela. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a seguir con el recorrido para mostrarles a ustedes. Aquí hay venta de verduras, frutas, pues ya hay de todo aquí. En la aldea, pues antes no era así. Cuando yo era más pequeña, pues no era, la placita era muy pequeña. Pues así como dicen, el tiempo cambia. Ya en este momento ya se mira un poco grande, pero así como les dije, pues esta semana no hay mucha gente. Puede ser que sea, sí, creo que es por la lluvia que unos vendedores no pudieron venir. Pues es por eso que se mira así, casi todo despejado. Y pues en este momento vamos directo en frente de la iglesia católica. Pues acaban de salir personas en la misa. La misa empezó de 8 a 9 de la mañana, termina. Y pues también habrá misa en la tarde. Y pues aquí estamos, en frente de la iglesia de mi bella estanzuela. ¡Gracias! 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 Y pues aquí está la venta de mi mamá, de aquí están mi mamá y mi papá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. a las 6 de la mañana y termina a mediodía, los días sábados, todos los días sábados hay plaza aquí en mi aldea. Espero que les haya gustado, así que dejen un like y no olviden compartir el video y bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo video.